Así estaba yo antes de llegar a Procabel. En Procabel tenemos solo casos garantizados y ellos lo demuestran. Cuán feliz me puedo sentir de ver un resultado extremadamente maravilloso. Este es mi resultado final. Gracias Procabel. Manda un WhatsApp a esta central y soluciona tu problema de calvicie. Y tú, ¿lo sigues pensando? Bien, bueno. Bienvenidos a una nueva edición de mi canal de YouTube, Somocurcio TV. Este emprendimiento que he iniciado hace unas semanas y que es una locura realmente en seguidores, espectacular. Ya está en pantalla mi invitada. La gente dirá, ¿de dónde Omar Río Somocurcio? Periodista deportivo puede tener de amiga Marisol Aguirre de tantos años, además. Porque la gente no puede ni imaginarse de hace cuantos de una vida, de una vida eterna. Así es. Y la voy a presentar como tengo que presentarla a ella. Porque siempre que hablamos, las pocas veces que hablamos, porque ya cada uno a 20, después del colegio ha hecho su vida, en francés. En francés. Voy a presentarla. Me he preparado toda la mañana para presentarla en francés. Y después le vamos a contar por qué le pregunto yo algo en francés. En francés a Marisol Aguirre. Así que... ¿Cómo se va Marisol? C'est un placer que estés aquí a mi canal de televisión, Somocurcio TV. ¿Cómo se va mamá Marie-Claude? ¿Cómo se va la jumel Céline? Manuel Lebo, Karine. Bienvenida Marisol. ¿Cómo se va? Un chien que levo a tu chien. Oui, él, él s'appelle Almendra. Un peu plus en francés, ¿no? Ta mère était merveilleuse française, alors tu dois parler mieux que moi. Je suis née en France, ma mère est française. J'ai étudié à l'école française avec toi, alors oui. Muchas gracias por la invitación, Omar. ¿Cómo estás Marisol? Un chien más para que sepa la gente, ni siquiera desde el colegio, desde el nido. Porque la abuela de Omar tenía un nido donde estudiábamos nosotras y mi madre era profesora de francés en el nido de tu abuela. Entonces nos conocemos realmente desde los tres años, creo. Increíble, ¿no? Casi 50 años, pues claro. Tú y Céline son, creo, un año menos que yo. O sea, nacieron un año menos que yo, como decir las edades. Pero estudiamos juntos desde el nido, promoción del nido, hasta que nos botaron del colegio prácticamente. Hasta que salimos del colegio. ¿No? Claro, bueno. Por nuevos emprendimientos. Yo me fui a la liceo naval porque quería ser marino y no sé ustedes si tuvieron la dicha de terminar en el franco peruano. Pero toda una vida, claro. Madame Marie-Claude, tu mamá. Tengo un recuerdo maravilloso de ella. Profesora del nido Jesús, ¿no? En la avenida El Polo. De mi abuela Germaine Léon-Mitre-Martin. Sí, yo me acuerdo mucho. Y amiga de mi mamá. Y muy amiga de tu madre, claro. Claro. Y Katia, tu hermana, también muy amiga de Karim, ¿no? De Mario, ha sido novio de Karim este año, ¿no? Karim, claro. Por todos lados. Por todos lados, claro. Que sí. Tú y Céline, cuando yo iba a las clases que me daba tu mamá en verano. ¿Te acuerdas que yo iba a tu casa en Vista Alegre frente al parque? Y yo iba con mi bicicleta, ¿no? Que hubiera tenido 10 años, imagino. Y tu mamá tenía una paciencia para darme clases de francés. Y tú y Céline, como siempre, me agarraban de lorna, ¿no? De lornaza. Me han hecho bullying desde que te puso razón, ¿no? Yo siempre era tranquilito, medio ahuevadito. Y ustedes eran, pues, más despiertas, ¿no? Nosotras siempre, chicas, hemos lorneado a todo el mundo. Malísimo de nuestra parte, pero así éramos. No, pero eran, en el fondo, eran así. No, pero no te hagas de chico de repente. Porque después tú, o sea, despertaste bastante. No te hagas, ¿no? Porque tú eras de los nuestros. Claro, a los 23 años, ¿no? Pero cuando era un muchachito adolescente y llevaba las clases. Entonces, yo iba en mi bicicleta, me acuerdo, a tu casa. Y entraba a tu casa ahí, en una salita al costado. Tu mamá, siempre con su café, me acuerdo. Su café. Y venía Pascual, era, ¿no? Que la recuerdo con Pascual. Lindos recuerdos de Pascual. Y le traía su pan a tu mamá. Yo me moría de hambre y miraba el pan. Me quería comer el pan de tu mamá, me acuerdo. Con su café, siempre. Sentados ahí, con una paciencia. Me daba clases. Y aparecías tú con Céline. Y ya veían a Lorna ahí. Y bueno, ya había que agarrarlo de punto. No importa. Me recuerdo con Cáline. No bullying, ¿ah? Porque el bullying era otra cosa. No, no, bullying no era. Eran así. Yo era bien tímido. Soy todavía, ¿no? Pero a esa época era más tímido. Imagínate llegar de tu bicicleta de niño. Y encontrarte con dos compañeras mellizas, además, del colegio. Y tú ir a estudiar con su mamá. Pues era traumático, ¿no? Lo que después también, ya de grandes en secundaria, mi mamá nos ayudaba con los dictados de ortografía, de francés, que todo el mundo le iba pésimo a todos, ¿te acuerdas? Y ahí ya éramos, ya no te, ya nos vacilábamos juntos, ya no te vacilábamos nosotras a ti, ¿no? Ustedes eran así, eran chongueras con todo el mundo. Sí, siempre, hasta ahora. Claro que sí. Y de a dos, además, pues no, era de a dos, que era, de por sí eran despiertas, eran ladillas, como decía en nuestra época. Las casas, recontra ladillas. Pero, ¿y por qué, ah? ¿Por qué? Tu papá era así más bohemia, tu mamá que era un ángel de Dios. Mi papá era muy tranquila siempre, el que metía chongo, el que era criollazo, el que hacía los chistes, las bromas, todo el humor que nosotros tenemos es aguirre, de todas maneras, por mi papá. Sí. Claro, claro. ¿Y tu mamá cómo está? Muy bien, acaba de cumplir ochenta años el domingo, la hemos celebrado lindo, un almuerzo sorpresa, fue muy emotivo para ella, donde estuvieron todos los tíos íntimos, la familia, o sea, veinticinco personas, no más, pero toda la gente más íntima de mi mamá, sus mejores amigas, ¿no? Se emocionó un montón, de la gente que estaba afuera, de los nietos que no estaban, o de los amigos de Francia, le hicimos un video, todo fue muy, muy emotivo, la verdad. Claro, ochenta años tu mamá, qué impresionante. Mira, yo me acuerdo clarito cuando iba a tomar las clases, pero me preguntas qué he hecho hoy día en la mañana en el noticiero y no me acuerdo, o sea, te debe pasar, ya cuando llegamos a cierta edad, que los recuerdos recontravivos del colegio, cuando tomaban la foto en ese jardincito que te parabas en una silla, esa típica foto en el jardincito del colegio, que nos daban la leche esa con nata en una época, ¿te acuerdas? En Transición. Y le sacamos. ¿Me acuerdo? Sí, y le sacamos la nata, me acuerdo, y me acuerdo hasta de los olores de toda esa época, pero como te digo, hace dos horas tengo que hacer memoria de qué hice. Claro, memoria a corto plazo ya no hay. Sí, 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 y entonces cuando yo tomaba, cuando yo iba a las clases con tu mamá, tu mamá tendría pues treinta años, ¿no? Treinta y cinco años. Y bola. Increíble, sí, me acuerdo que tenía su bicicleta y era bien deportista, montaba bicicleta. Sí, ya de hoy hace su yoga, es súper activa, se va a sus clubs de libros, es una mujer independiente, activa, está súper bien, está parada. Y tú me acabas de decir que naciste en Francia, yo no sé que usted se haya nacido en Francia. Sí, sí, nosotros nacimos en Francia y vinimos acá de chiquititas y lo que hacíamos era todas las vacaciones nos íbamos en Francia con los abuelos, con los primos, con los tíos y todo el año, el resto del año acá, ¿no? Y tu mamá y tu papá se conocen en Francia, tu papá se va por Francia. Mi papá se va a hacer una maestría a Francia y ahí conoce a mi mamá, se enamoran locamente y mi madre más o menos pierde la cabeza, pienso yo, porque no sabía el idioma, no conocía a nadie en Perú, nada, se casa y se viene a vivir acá sin hablar español, sin conocer a nadie. Yo ni muerta hago eso por nadie. Y feliz, ¿no? Abnegada, madre, una mujer pues... Feliz, además, olvídate. Una santa, ¿no? Una santa, porque ha pasado de todo mi madre con nosotros, con todo, ¿no? Con la familia, el matrimonio, bueno, porque todo es... no hay una vida color de rosa, todo es... siempre afrontas problemas y sales adelante. Y así fue mi mamá. Y se... bueno, aprendió el castellano, luego se hizo profesora de... no solo del nido, fue profesora del Colegio Recoleta, de las universidades, después hizo traducciones legales, o sea, hizo todos sus estudios para terminar siendo hasta, como te digo, traductora oficial, todo. O sea, perfecto, se sacó la mugre y es una persona pues independiente gracias a... a su esfuerzo, que ella solita hizo... hizo todo, pues, ¿no? ¿De qué parte de Francia tu mamá? ¿Dónde se conoce? Nonsí. Todos somos de Nonsí. Nonsí, de... y ustedes se vienen a qué edad, a qué edad tenían ustedes. O sea, ya habían nacido Manuel, Karim ya habían nacido también, los mayores, ¿no? Manuel también nació en Francia, este... mi mamá siempre como que se iba a dar a luz allá para... para estar cerca a sus papás, para tener quien la ayude, pues, ¿no? Este... y Karim fue la única que nació en Perú, pero... nosotras, ni siquiera mi mamá sabía que éramos dos, mi mamá pensaba que estaba esperando un solo hijo. No habían ecografías, el latido era sincronizado, nunca se escucharon dos latidos, o sea, mi mamá va a Francia para dar a luz, y... se va al partero, sale... salgo yo, se va al partero, qué sé yo, y de pronto mi mamá empieza con tracciones otra vez, y llaman al partero de nuevo, ¿y qué ha pasado? Y a los ocho minutos nace Selin, hay otro, viene otro, ¿qué? viene otro. Y nacemos el primero de abril, que es el Poisson d'Avril en Francia, que es el Día de los Inocentes. Ya comprenderás, mi madre llamando a su mamá, a todos, nacieron dos, no sé qué, y todo el mundo, ah, jaja, joyeux Poisson d'Avril, ¿no? O sea, feliz Día de los Inocentes, y nadie creyó que eran dos, y vinieron dos y con fuerza, dos tremendas. Sí, sí. Eres Marisol, ¿no? Porque puedes ser Selin, tranquila, pero son igualitas. Yo sí las diferencio, más o menos. No, no, no. Bueno, pero ahora que tienen el programa en la noche, muy buen programa en Canal N, cuando las ponchan, yo a veces, te juro que no, o sea, yo que las conozco desde hace cuarenta y ocho años, por lo menos, toda la virtud la vi, toda la vida, en todas sus facetas, no las llevo a diferenciar del todo. O sea, para alguien que no las conoce tanto. Ah, para alguien que no las conoce somos idénticas, porque además ahí nos pintan y nos peinan y nos visten igualitas, ¿no? Esa es parte del programa, imagino que la gente... Claro, la idea de que se llame quién es quién el programa es, no solo de saber quién es Marisol y quién es Selin, sino quién es el invitado, porque tú puedes conocer a esa figura como cantante, como escritor, como actor, pero la idea del programa no es hablar mucho de esa parte, sino más del ser humano, de quién es realmente, como ser humano, por dentro, esa persona, ¿no? Entonces, se trata de eso, es un programa bonito porque se crea un ambiente y una atmósfera según el invitado y vamos hablando y conversando, más que una entrevista, ¿no? Que eso es lo que nos gusta. Y en esa faceta, de verdad que yo las veo mucho más serias de lo que habitualmente, capaz ya con los tiempos que no nos vemos, no sé, capaz ya están recontramaduras y cambiadas, y se encuentran ya unas señoras mayores, ¿no? A todo nivel, pero mi gracia y mi chispa, mi payasada, mi niño interior, no lo dejo nunca. Y sí, en el programa de cuando en cuando metemos nuestro pling, ¿no? De vacilón, pero claro, no es un programa en el que podemos estar hueveando todo el rato, porque no, porque se trata de conversar con la persona, pero sí metemos bromas y todo, siempre hay humor. Yo que las conozco, de toda la vida, siento que están luchando con ese yo interior y que lo han conversado tú y Selin, para no joder mucho a los invitados. Te aseguro que es así, ¿sí o no? Dime que están evitando y salga el monstruo. Llega un momento en que estamos tan metidas en la conversación y tan fascinadas, ¿no? No siempre se da, porque ojo, hay invitados que son más difíciles y que tienen como un muro ahí que no se dejan ver tan interiormente y no se abren y nos cuesta, pero al final sí logramos que suelten, ¿no? Entonces, a veces estamos tan metidos en no sé qué, y a veces vienen personajes pues como Cachín, Carlos Alcántara, o como Patricio Sores Bertis, o como amigos de toda la vida también, que son re chongo, y entonces ellos empiezan a vacilar y a meter broma, y entonces, claro, ahí está el ping-pong con nosotras también, pero también luego entramos a un momento más serio, ¿no? O sea... Es el que más les cuesta a ustedes, me imagino. Es el que más les cuesta. ¡Cero! Puchungo, estuvieron con Puchungo, y ahí yo, justo un montón de gente, las ve un montón de gente, me dijo, oye, Puchungo ha hablado, es acordado, no sé qué, no sé cuánto. De la anécdota que tuvo contigo. Y esto lo pude ver, porque yo también salgo tardísimo del canal, de Canal 5, del noticiero, y este, entonces ya lo agarro, ¿entran a las 11? Nosotras, sí, estamos a aire de 11 a 12, ¿no? Claro, y yo me levanto a las 5 de la mañana, porque yo hago un noticiero que mi primer bloque es a las 6 y media de la mañana, ¿no? Como cuando llegaba de boleto, cuando éramos muchachos, ahora a las 6 y media ya estoy al aire, y otro a las 8 y media de la mañana, y hago el noticiero, 24 horas que acaba, pues a las 10, ¿no? Entonces, pero igual llego, pongo... ¿A qué hora duermes, Omar? Ahora, por ejemplo, a un rato duermo una hora, hora y media, máximo. Próximo, aparte tengo este emprendimiento, este tremendo canal que estás viendo en pantalla y que te ha estagiado, yo creo, impresionada de este canal. Es en mi casa, ¿no? O sea, ahorita es una licuadora, acaba de llegar mi esposa, mis hijos están de vacaciones, porque son del franco peruano, están de vacaciones, entonces ahorita prende, pasa las... Eso lo dice ella. Estoy acá, atrás mío está toda la familia que vende el programa, pero duermo una hora. Ahora, si no, olvida, imposible. No, si no, imposible. Mira, si yo salgo del canal 12 y cuarto, 12 y 20, llego a mi casa... ¿Es en vivo? Es en vivo, claro. Llego a mi casa un cuarto para la una, hasta que me quito el maquillaje, se me baja la adrenalina, me dan 2, 2 y media de la mañana. Entonces, ya mi horario se invirtió, antes yo me levantaba a las 6 y media, 7, me iba al gimnasio, no hay forma que yo pueda levantarme a esa hora, ni hablar. Me levanto a veces a las 8 y media, 8 porque mis perros también ya tienen su horario así marcado, que en la mañana salen al parque. Y si no, ¿cuándo buenamente puedo? 9 y media de la mañana, porque si no, duermo 5 horas al día y estoy agotada. Después al día siguiente estoy hecho un ente, ¿no? Ya somos gente grande, además, ¿no? Además. Ya se cansa. Yo también hago mi deporte, 1 hora, 1 hora 10 al día. En mi casa tengo una tratadora y hay camino, ya no córreme, hay camino nomás. Camino y, pero sí, ya pasa factura, no es como antes. ¿Es todos los días, lunes a viernes? Todos los días, sí. Todos los días, qué bueno, qué bacán, qué bacán. Y las vi, de verdad, que están esperando. ¿En qué momento sale el monstruo interior de la medalla de Zahir, de franco peruano? No, pero, mira. No, muy bien, muy bien, son etapas. Sí, son etapas. De hecho, pues, la parte más, así que la que tú hablas, es una parte de la edad del colegio. Pero nuestro chongo y nuestro humor no se ha perdido. Ahí está y también lo tenemos en el programa. Pero nosotras siempre hemos tenido también nuestro lado serio, nuestro lado, este... Espiritual. No solamente, totalmente, el lado espiritual, el lado serio, el lado amoroso, ¿no? No todo en la vida es risas. Ya quisiera, pero no es así. Lo que pasa es que nosotras, en general, somos personas muy alegres, muy divertidas, ¿no? Y eso no se ha perdido, eso está ahí. Pero, claro, eso no significa que todo el día 24-7 estemos en ese... ¿Cómo se dice? Estado. En ese estado, claro, no de forma. Y además que los que trabajamos de buena manera en televisión, me diría que es raro, ¿no? Y yo, ¿te acuerdas cuando era chico, en colegio, me gustaba la pelota, el fútbol, nada más? Y terminé trabajando también en televisión, ¿no? Es tan guayablo. Es tan guayablo. Es tan posible. Tenemos un alter ego, ¿no? Sobre todo la gente que es tímida. Y tú me conoces de chico, porque hay gente que va a ser tímida, que creen que yo soy extrovertido y soy un tipo inseguro, que lo he trabajado mucho tiempo. No como vida profesional, pero por mí me casé con una mujer que me ayudó muchísimo a perder muchas inseguridades. Pero uno desarrolla, pues, una especie de alter ego, ¿no? De personaje en televisión que te termina a veces devorando, ¿no? Para una actriz debe ser incluso más común, ¿no? Sí, bueno, hay que, uno se va manejando con el tiempo, con los años, con las experiencias. Ya tú tienes que tener siempre tus pies en la tierra, ¿no? La vida siempre, además, es un día estás arriba y al día siguiente vas a estar abajo, ¿no? Es parte de la vida. Toda su vida, como la ley de física o química, tiene su bajada. Y qué aburrida sería, además, también, si no, ¿no? Claro. Perfecto, ¿no? Oye, estaba mirando y revisando, haciendo mi chamba en Wikipedia, y estaba viendo el programa que hacías, que era un hit con Galeani en el 7. Locademic TV. Donde trabajé yo y 50 puntos de rating. O sea, ahorita no sé 50 puntos de rating ni la novela más, más del 4, ¿no? 50 puntos en el 7. Fue una locura porque era un canal, obviamente, el canal del Estado, que tenía siempre poquísimo rating, ¿no? Y nosotros llegamos a 50 puntos y nos manteníamos, no eran picos. O sea, nos manteníamos en 50 puntos durante mucho tiempo. Y la gente, ¿sabes qué pasa? Que nosotros fuimos como que los primeros en romper esta cuarta pared y en hablar y ser espontáneos y ser con inocencia y todo. Jugábamos con todo y con todos. O sea, la gente quería eso, ¿no? Llegar a su casa, cagarse de risa y dormir con la sonrisa así y olvidarse todos los problemas, ¿no? Creo que eso lo conseguimos con Sergio de una manera muy casual, puedo decir yo, porque nosotros entramos sin ninguna aspiración a nada. Es más, si te cuento que al comienzo prácticamente no teníamos sueldo, es verdad. Este, y no teníamos oficiadores, también es verdad. Y de pronto, ¿no? Esto se convirtió en algo súper grande. Ya teníamos muchos oficiadores, ya teníamos un buen sueldo, o sea, con el tiempo, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, la verdad, porque todo era en base al juego y a lo lúdico, a la diversión, ¿no? Bueno, sana. En esa época, siempre digo cómo cambian los tiempos, porque ahora no te permiten hacer algunas bromas de las que hacíamos. Ahora eso está visto como, uy, ¿no? Esto es bullying, o uy, ¿no? Se te tira encima tal cosa, porque ahora todo se debe cuidar. No puedes hablar de nada, no puedes burlarte de nada, porque todo está mal visto, ¿no? Que ya es un poco demasiado también, ¿no? Yo sé que hay cosas que cuidar y todo, pero estamos en una era en la que todo el mundo salta por cualquier cosita. Y en esa época yo tenía el noticiero que hacíamos con Sergio, que era absolutamente absurdo. Las noticias eran cosas que no existían, inventadas, cague de risa. Y yo abajo hacía todo con elementos y con signos. Lo del sordomudo, porque Canal 7 siempre tenía su noticiero donde hablaba el locutor y abajo, en un recuadro, está la persona que hace el idioma de los sordomudos para que ellos puedan enterarse de las noticias. Y entonces ahora se tomaría como una burla horrible, por ejemplo, para la gente discapacitada, ¿no? Que son sordos, sordomudos. Pero en esa época no era así, porque realmente no era una burla hacia ellos. Era como con ingenio nosotros hacíamos cosas que eran totalmente absurdas, ¿no? Y la gente se mataba de la risa. Y como esas secuencias, mil distintas, en las que podías chonguear con un montón de cosas que ahora ya no se puede, ¿no? Han cambiado las épocas. ¿Y a quién se le ocurre hacer este programa en Canal 7? Yo he trabajado nueve años en el 7, ¿ah? Es que en el Canal 7, no. ¿A quién se le ocurre? Es que era una productora independiente. Y lo vendieron al 7. Junto con Pablo, no, Pablo Monsun era el Mr. Off con el gordo. Ay, no me acuerdo ahorita el otro nombre de un argentino. Bueno, que abren una productora y deciden hacer un programa divertido. Y los llaman primero a Sergio y a Cachín. Hacen varios castings y quedan ellos. Y dicen, no, necesitamos una mujer. Y me llaman a hacer el casting y me dicen, ¿sabes qué? Esto es bien simple. Sé tú. Dije, ah, ¿puedo ser yo? Listo. Se acabó. Qué fácil. Y entonces fui yo y así quedó. Y armamos, primero éramos un trío. Pero bueno, Cachín, después de la primera semana dejó el programa. Se fue a Pataclown. Yo dejé Pataclown y opté por quedarme con la academia con Sergio. Y creo que a cada uno le fue mejor en la decisión que tomó, ¿no? Y nosotros nos fue súper bien con el programa. Pero fue una productora independiente que, tipo, compraba el espacio a Canal 7, ¿no? Justo viste, cuchillo, la licuadora. La licuadora entró justamente. Ah, Cachín, o sea, mira cómo es la televisión, ¿no? Porque Cachín ya ha tenido algunas experiencias también en un programa, creo, en el 4. ¿Te acuerdas? Creo que con Johanna Sanmiguel. Uno de niños. No, no. Lima Limón, algo así. Me acuerdo en el 4 con Cachín. No me acordaba de eso. Y siendo un tremendo actor, un hit, porque Cachín es una estrella. De esas estrellas que van a durar siempre en la televisión. El cine peruano. Y pues en la televisión, ¿no? Pero mira, ve, o sea, al final te quedas tú. Yo no me acordaba que estuvo Cachín, por ejemplo, en ese programa, ¿no? Que fue, estuvo. Carlos Alcántara. Y de ahí, bueno, ya él se quedó. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon con Cachín? No, cero. Lo que pasa es que Julie Natters, ambos estábamos en Pataclown. Él y yo habíamos estado haciendo Pataclown en la ciudad, que fue un éxito de una temporada de dos años, que fuimos en distintos teatros. Era, olvídate, Pataclown era un hit, súper hit, una cosa de locos. Y ya se estaba pensando en el siguiente montaje, que fue Pataclown. Primero fue Pataclown en el amor, Pataclown en la ciudad, y el otro fue Pataclown. Ay, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que Julie nos pidió que dejemos el programa, que necesitaba que nos concentremos solo en eso. Y yo le dije, no, yo me quedo con el programa. Y Cachín dijo, lo siento, chicos, me quedo con Pataclown. Y bueno, cada uno tuvo su opción y fue por algo, porque a cada uno nos fue, como digo, súper bien en lo que decidimos hacer. ¿Y cuánto duró? Porque de frente, o sea, desde el primer día, ¿enganchan y hacen ratingzazo o fue un proceso? No, fue un proceso. Fuimos subiendo, pero digamos que al mes sí ya empezó a tener rating. Y ya pues a los tres, cuatro meses era una locura, una locura realmente. Duró dos años, porque yo me fui, porque me llamaron para ser gorrión. Y ya dejo el programa y bueno, se acaba, pues. Y se acaba el programa, te vas tú y Sergio ya no pudo hacerlo solo. No, se acaba y después ellos intentan volver y llaman como a varias chicas. Pero es bien loco. Pero Selin, pues, Selin. No, no llamaron a Selin, pues, llamaron a otras personas. Esa era la solución, sí, son bastante parecidas, por no decir igualitas. Sí, pero la gente se acostumbra a ver un programa con determinados personajes y quiere a esos personajes. Les toma mucho cariño. Entonces, parece mentira, pero cuando pones a otro en lo mismo, es como que la gente no se identifica. Y dicen, no, 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 esta dupla era lo máximo. Y ya no eran duplas, más entraron como varias personas. ¿Quién entró? Fue un poquito el formato y no resultó. ¿Quiénes entraron? ¿Quiénes para...? Yo me acuerdo, tú y Sergio, ¿quiénes entraron? Entraron, yo no me acuerdo, pero creo que Rocío, Verónica Amadori, Rocío, no me acuerdo ahorita el apellido de Rocío, y otra chica más. Entraron como tres chicas, como que tenían distintas secuencias, por ratos estaban con Sergio, los Mister Off siempre siguieron. Pero no, 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 yo no fue igual, pues. Marisol Aguirre, hay una sola en el mundo y... No, no es porque... A pesar de tu sencillez y yo te hubiera quedado... No, 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 no es competencia de humildad, Marisol, eres tú. Oye, mira, si yo hubiera seguido sola sin Sergio, tampoco hubiera resultado, hubiera pasado lo mismo, totalmente. Bueno, y te llaman para Gorrión, que es otro hit extraordinario, creo que la gente... Hay gente que te dice Gorrión, la de mi promoción... Hasta el día de hoy me dice... Gorrión, Gorrión. Dentro de poco voy a estar en la calle con bastón y me van a seguir diciendo Gorrión, y yo, ¡ay, hijita, gracias! Las grandes épocas de Panamerica Televisión, mi canal que yo lo amo, pero fue pues un... O sea, saltas de frente de la academia... ¿Qué pasa con la hora, Marisol? No, 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 es que tengo... Se alocaba porque a mí me regalaba un reloj chino, pero es mi reloj que conecta al teléfono, entonces vibra cada vez que tengo un mensaje y digo, ¡ah, su madre! ¡Qué tecnología! Nunca... Nunca había tenido desanido mal recién... Mandando un mensaje subliminal, como que van 25, 15 más nomás, como que estoy mirando el reloj, ya fue, ya fue. Tú no eras así, pero bueno, hay que entenderlo, academia 50 puntos, correo... O sea, saltas de frente a mente de la academia a Gorrión, o sea, y otro exitazo. Y otro exitazo, sí, la verdad que fue sorprendente, ¿no? Porque yo era chivola, o sea, yo tenía... 23, estoy mirando, 23 años. 22 años en la academia, 21 y 22, y en Gorrión 23, o sea, sí, súper chiquilla, ¿no? ¿Te llaman de Gorrión por la academia? Sí, por dos cosas. Sí, claro. Una, porque querían este personaje divertido y todo, que para ellos era recontra compatible con el personaje de Gorrión, querían alguien así fresco, espontáneo, divertido. Y dos, porque Panamericana Televisión, que toda la vida tuvo 24 horas, que era el noticiero más visto de la televisión peruana, se quedó sin rating. Porque nosotros les quitamos todo el rating a 24 horas. Así fue, y ellos... Increíble, increíble. De Humberto Martínez Morosín y del Beco, estamos hablando de Olvida. De esa época, claro. Y ellos querían que... Matar el programa El Siete. ...quieren al programa exacto, que les hacía, que los dejó sin rating, ¿no? O sea, que fueron las dos cosas. O sea, te queremos porque nos sirve tu espontaneidad, tu alegría, tu juventud. Para este personaje sabemos que lo vas a hacer bien, pero que a mí te queremos porque queremos que salgas de ese programa para que nuestro noticiero vuelva a ser lo que era, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Y por qué no llevaron Locademia a otro canal, quizá un poco más comercial? Imagino que, de hecho, que hubo la posibilidad, ¿no? Si le estaban ganando 24 horas... Sí, sí hubo la posibilidad, pero nosotros no queríamos, porque canales grandes siempre te marcan lo que tienes que hacer. Y te dicen, no, esto no, cuidado con tal. Nosotros ahí, oye, no teníamos cuidado con nada. O sea, ¿te acuerdas? Había una secuencia que era la noticia huevo. Entonces, que era la noticia más ona, ¿no? Por no decirlo así. Y entonces, leíamos los periódicos, todos, cualquier noticia, decíamos, ay, no, estos se pasaron de noticia huevo. ¡Pam! Rompíamos huevos y le tirábamos a la noticia. De repente, un canal cerrado, así más, un canal más potente, hubiera dicho, no, no se metan con este diario. O este diario también representa al canal, no pueden hacer esto. Oye, no, no metan bullying acá. Nosotros nos metíamos, íbamos a la calle, por ejemplo, también, y nos metíamos a hacer reportajes huevero, pero también teníamos nuestra crítica hacia las municipalidades o las cosas, cuando veíamos las pistas rotas, cuando veíamos algo que no se podía dar. Entre el chongo metíamos nuestra crítica también. Entonces, un montón de situaciones y cosas que un canal no siempre te permite. Cuando es un canal pequeño, sí. Bueno, ahora en el 7 sería al contrario, ¿no? O sea, no se podría, sobre todo en el canal del Estado, hacer esas cosas, esas locuras. O sea, realmente, año 92, Fujimori, creo, presidente Fujimori, si no me equivoco, o antes de Fujimori, Alan García, no sé cómo fue el tema, pero yo he trabajado en el 7 nueve años. Nueve años he trabajado en el 7. Un montón. Y en deporte es diferente, ¿no? Pero pensar que en el 7 se puedan hacer esas cosas, ahora ningún canal creo que podría hacerlo, pero este... Y te vas a grabar gorrión en Panamericana y es un exitazo, ¿no? Que imagino que también hizo 50 puntos de rating. Sí, hizo mucho, mucho rating y lo bueno, pues, de Panamericana Televisión es que llegaba todo el Perú, ¿no? No era solo Lima, era todo el Perú, o sea, y fue bien lindo, la verdad, fue una experiencia súper, súper chévere, ¿no? ¿Grababan a dónde? ¿En la Mauta? Grabábamos en la Mauta, yo me iba hasta la Mauta todos los días de lunes a sábado, salía a las 7 de la noche y llegaba a las 9 a mi casa, era muy fuerte el ritmo, demasiado fuerte. ¿Estabas en Vista Alegre ahí, donde siempre? No, ella vivía sola con Selin, nos alquilamos. Ya en el Golf, imagino, 50 puntos de rating, vivían las dos, pues, ya era otro presupuesto, ¿no? Yo había estado ahorrando plata desde chiquilla, desde que hacía comerciales, empecé a ahorrar dinero y de ahí ahorré con lo de la Academia y, bueno, con lo de Gorrión mucho más, y entonces ya me alquilaba algo y vivía sola y de ahí ya me compré mi departamento, terminó Gorrión y me compré mi primer departamento. ¿Cuánto duró Gorrión? Eh, bastante, como 9 meses, más o menos. Un bebé prácticamente. 9, 10 meses, casi un año, sí. Y fue internacional, ¿no? Porque en esa época panamericana las novelas, Natacha, Gorrión, salían en novelús, es esa época más o menos que era... Yo creo que Gorrión no fue internacional, ¿ah? Yo creo que Gorrión solo se pasó en el Perú. ¿Y la han repetido acá? Creo que la van a seguir repitiendo en el canal, creo. La han repetido después, una vez, creo, este, hace muchísimos años y después ya no, ¿no? Fíjate que han repetido Natacha, han repetido todas las novelas antiguas, pero Gorrión no, no sé por qué. Claro, ahora ves Gorrión y dices, qué prehistórico, Dios mío, ¿no? Que salías con una gorrita, ¿no? Sí, pero además eran otras maneras de actuar, otras formas de novela, eran novelas rosas, pues ahora ya las novelas son más tipo serias, con mayor realidad, ¿no? Esta era una novela súper, súper rosa, ¿no? Y después de Gorrión, me imagino que te dedicas a... Eres madre, creo que al poco tiempo y como que te alejas un tiempo. Me alejo varios años de la televisión porque me dedico a cuidar a Estefano, este, sí, me caso, tengo un hijo, después, cuando Estefano tenía, no sé, creo que retomo la carrera cuando, en algo pequeño, no mucho, hice un par de cositas y de ahí otra vez fui mamá dos veces porque ya seguido tuve a las niñas, a Taira y a Gia. Y creo que cuando, sí, cuando estaba embarazada de Gia, ahí empiezo de nuevo a hacer novelas con Michelle Gómez y de ahí dejo otra vez un tiempo porque, claro, la lactancia y la bebé chica y qué sé yo por Gia y después ya retomo, pero claro, ya al ser la protagonista, era la mamá de la protagonista, pues. Así fue, ¿no? Pero no me arrepiento, pues, porque la verdad que miro ahora a mis hijos, grandes, todo, y digo, pucha, qué lindos, qué orgullo tengo de mirarlos, qué maravilla que pude dedicarme a ellos y son lo que son porque, obviamente, les he dado mucho amor, mucha contención, mucho tiempo, ¿no? Claro, pero uno ve un poco y dice, claro, no hay nada más maravilloso que ser padre, ser madre, pero en el pico máximo de tu carrera de actriz optaste por algo quizá mejor, ¿no? O sea, depende de todo, ¿no? Pero siempre te queda, pues, la duda de qué hubiera pasado si hubiera aguantado un poquito más la maternidad, obviamente. Totalmente, totalmente, sí. Sí, claro, no, mi historia ahorita sería otra, estoy segura, pero por algo pasan las cosas. Entonces, ¿te lo cuestionas? O sea, sí, de hecho, yo siento que yo creo que si retrocedo el tiempo, me hubiera dado pausas más pequeñas para la maternidad y no hubiera dejado de trabajar, ¿no? Pero bueno, este, fue lo que se hizo y ya está, no me arrepiento, porque no me arrepiento, pero si alguien joven me pregunta, oye, yo, pucha, estoy acá, pero creo que quiero ser mamá, le diría, sé mamá, pero no dejes de trabajar nunca en tu vida. Ese consejo sí lo daría siempre. Claro, pero para un personaje... Porque es una cosa espectacular, o sea, no hay nada como ser independiente. Ser dependiente es horrible. Claro, y además que para, este, tuviste que haber hecho, pues, papeles de mamá embarazada, ¿no? O sea, hay ciertas limitaciones que obviamente tiene la televisión, como el deporte, ¿no? O sea, las tenistas cuando salen embarazadas tienen que alejarse del tenis, es imposible, o sea, es complicado, bien complicado, me imagino, ¿no? O sea, termina, tú, tú has sido madre jovencita, ¿no? Porque tenemos la misma edad prácticamente, tú eres mayor que yo, cuatro años, este... ¡Ay, qué pende! Tenemos la misma edad. Tú eres mayor por un año, yo tengo cinco años. Exactamente. ¡Pueltos y tres! Sí, tenemos de nuevo la licuadora, cuando prende la licuadora baja el internet en mi casa, lamentablemente. ¡Ah! Este, están haciendo la sopa justo ahorita, o el pico sour, no sé. Y, este, claro, cuando, cuando, cuando eres, ¿qué, 25 años? Imagino. ¡Veinticuatro! ¡Qué ves! ¡Veinticuatro! ¡Qué joven! ¡Qué joven! Pero qué bueno, qué bueno. Pero por otro lado rico, porque mira, ahora yo sigo siendo una joven mamachita, y este... ¡Quibola! Y mis hijos ya son grandes y ya son mis amigos, salgo con ellos, tengo una relación demasiado bonita con ellos, converso todo, me cuentan todo, nos vacilamos, o sea, es bien rico eso, ¿no? Tú todavía estar relativamente joven, porque claro, ya no soy una chibola, pero estamos jóvenes, a los 50, en plena... Para mí es como el auge de la vida, los 50, y tengo a mis hijos de 27, 22, 20, y conversamos, salimos, somos amigos, es bien chévere, es bien chévere. Y tienes muy buena genética, además, o sea, de verdad que las dos se mantienen muy bien, y tu mamá, yo me acuerdo que siempre fue... ¡Uy! ¿Parisol? No te escuché, se perdió. No, es que se fue, sí, parece que le estás gorreando el internet seguramente al vecino. Al vecino, pues el cable, el cable me está ahí. Claro, este, ¿qué te iba a decir? ¿Qué me dijiste? No, 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 escuché nada. No, que hay que tener también buena genética, buena salud, este, y creo que tu mamá siempre tuvo una genética extraordinaria, 80 años, y me dices que sigue perfectamente Lucia y todo. Y eso ayuda mucho, ¿no? Más allá de lo que uno quiera en la vida, del camino que quieras elegir, este, de hecho que también eso, eso ayuda. ¿Tú tienes Estefano, Taira y Gia? Gia. ¿Y Taira? Taira y Gia, sí, Estefano es el mayor. Taira y Gia. El mayor creo que es actor, ¿no? ¿Ah? El mayor creo que es actor. El mayor es actor y músico, sí, el único. ¿Y qué tipo está actuando ya en algo? Sí, él estuvo aquí ocho meses, vino a ser Maricucha 2, que le fue súper bien. Bien, ahorita sale la serie Ana, con Ana de la Reguera, creo que es en HBO, si no me equivoco, en la plataforma, está, ha hecho cortos. Ahorita él está en Los Ángeles, él vive en Los Ángeles, ¿no? De hecho él estudió allá. Está también haciendo, musicalizando películas o cortos, porque también le gusta mucho esa parte musical, crear música para películas, para cortos de cine, para eso. Le está yendo súper bien, la verdad, estamos muy contentos con él. Y bueno, y con las chicas, una está estudiando psicología criminal y la otra está estudiando modas en Italia. Los tres están fuera, se han ido a los 18 años, cada uno cumpliendo 18 años para estudiar fuera, así que se fueron rápido, pero están muy contentos y felices cada uno en lo suyo, ¿no? Qué maravilla, ves duro, ¿no? Yo ya me estoy preparando, bueno, yo me casé mayorcito, cuando voy, por ejemplo, al franco periviar, porque me sonfó, estudió franco periviar. Pero tú vas a pie, al franco, tú tienes el colegio. Uno va en bicicleta, yo cuando voy a recogerlo voy a pie, para cuadrarse es bien complicado, y vos cerquita, ha venido a mi casa, ¿no? Claro. Una vez hicimos una reunión, vos vas a reunir acá a mi casa. Otra vez. Vamos a, sí, que se cayó Chizo Cueto, mi esposa vio cuatro de la mañana, se cayó a espaldas contigo. A estos del franco no me los traes nunca más. Estaban mareados. Borrachos, muy borrachos. Y el chizo, y se cayeron de espaldas los dos, y no entendía nada, mi mujer que es más conservadora, más de colegio. Ay, nada, oye, con Godí hemos estado en mil reuniones y se mata de la risa con nosotros. Este, quería preguntar, bueno, entonces, los míos sí están en el franco. Yo cuando voy a los cumpleaños de mi hija, yo me casé mayorcito, ahí viene el abuelito, ha venido el abuelito a ver a la abuelita, me dice, ¿no? Ah, es el abuelito a recoger a su nieto. Mi hija menor tiene nueve años, ¿no? Nueve años, ¿no? Sí, por eso te digo, yo a esta edad los disfruto de otra manera. Ay, no me veo a esta edad con un hijo de nueve años, teniendo que, ay, todavía, ay, no, yo ya pasé todas las etapas. La salida, Marisol, cómo fe, las salidas ahora en este mundo moderno. Las amanecidas, esperando que lleguen. Eso es complicado, eso es complicado, pero encima nosotros vivíamos en Villa. Entonces era o pool, ¿no?, entre las mamás o un taxi de confianza, porque, pucha, salir dos de la mañana, uno de la mañana a recoger desde Villa a tus hijos, que también lo hemos hecho mil veces, pero era más complicado, ¿no? Este, y además que ahora, o sea, realmente cuando nosotros éramos jóvenes, no pasaban tantas vainas como ahora, esa es la verdad. Ahora los peligros y las cosas están mucho más al alcance de todos, ¿no? Entonces, y a esa edad tú crees, pues, que, ah, no me va a pasar nada, yo ya sé, yo ya viví, yo ya sé todo, y eres un mocoso de mierda que no sabes nada. Entonces hacerles entender eso a tus hijos, que es por cuidar de ellos para que estén bien. Pero, bueno, se logra al final un equilibrio y ya vas cediendo y te vas acordando de lo que hiciste tú, ¿no? Porque también uno no quiere que nosotros pasen por nosotros. Ese es lo más difícil. Vamos, y después dices, oye, pero, no sé, péndex, ¿no? Tú hiciste eso y el doble, entonces. Pero, claro, nosotros siempre tendemos a sobreproteger a nuestros hijos y a que no sufran, y a que no pasen lo que pasamos o que no repitan los errores de nosotros. Y, en verdad, eso está mal, que cometan sus errores y que se equivoquen, que eso va a hacer que aprendan, ¿no? También. Obviamente, sostenidos y todo, ¿no? Pero... Y éramos bien irresponsables, ¿no? Yo, la verdad, que la he sacado barata, porque yo desperté tarde, quizá, a la vida, a la calle. Ajá. Y, este, era verdad que la he sacado barata porque hacíamos cosas que ahora no se pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Salías a veces de una discoteca a tres de la mañana, había el toque de queda, y mi vieja me esperaba en la puerta de mi casa con el chicote, porque yo, en pleno toque de queda, llegaba, me metía... Polo blanco, ahí en la... ¿Perdón? Cuando se pasaba lo del toque de queda, tenías que tener tu banderita o... Tu pañuel, tu calzoncillo, sacadas por la ventana. O, este, nos quedábamos de toque a toque, ¿no? Que eso ya la hicimos mil veces. Y cómo... Yo imagino que Madame Arriclot, tu mamá, ¿cómo habrá sufrido? Tu papá más relajado. Pero mi vieja, aparte, que era viuda, ¿tú te acuerdas cómo era mi mamá de... Mi mamá era ladidísima, por suerte conmigo, por suerte, porque yo a los 17, 18, la verdad que me volví un poquito desordenado. ¿Y cómo sufría? Pero es que da el desorden, está bien, después uno crece y madura y ya... Pero las irresponsabilidades, ¿no? Por ejemplo, alguna vez he manejado con trago, ¿no? Cosa que ahora es casi imposible que alguien lo haga. Yo no tenía carro nunca de chica, lo he tenido recién ya de... Yo tenía un escarabajo, un volvague muy chiquito. Pero me subía a carros de amigos que estaban borrachos y manejaban así, eso era recontra común en nuestra época. Pero peligrosísimo, se mataba siempre uno. Ahora, yo estaba muerta antes de subirme a un carro con alguien o de manejar con tragos, no lo haría nunca jamás. Y me muero si mis hijos se suben a un carro. Pero ellos sí son mucho más responsables que nosotros. Exacto. En ese sentido, tienen mucho más responsabilidades, son más ecuánimes, es como una era que sí toma responsabilidades sobre eso y sobre otras cosas que nosotros no. Tienen más acceso a todo para bien y para mal, yo creo, ¿no? O sea, tienen la... y le puedes hablar mucho más claro de todo y reciben el mensaje mejor, ¿no? Y cuando se van... ¿Cómo se siente, Marisol? Porque me va a llegar ese momento, yo creo... Mira... Un poquito más lejos, pero me va a llegar. La verdad que todo el mundo me pregunta, Mari, ¿no estás triste? ¿No te estás muriendo? ¡Azul! Yo digo, ¡no! ¡Estoy feliz! Porque siento que después de que solo me he dedicado a ellos, por fin he vuelto a mirar en mí y a ser una persona que ya no tiene otra... O sea, evidentemente, los extraño, los amo, hablo con ellos todo el día por videollamada, por WhatsApp, por todo, todos los días de mi vida, ¿no? Pero sí siento que soy una mujer libre, independiente nuevamente, que puedo volver a mirarme yo y a ver por mí, cosa que casi, en verdad te digo, casi no... No, pues no veía, veía solo por mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, y ahora volver a ser una persona independiente, libre, es delicioso, es riquísimo. Hacer lo que te da la gana, ¿no? Yo estoy feliz. Sí te digo que la primera partida fue la más dura. Cuando se fue Estefano, creo que lloré un mes entero, así todos los días. Me costó mucho. Cuando se fue Taira, lloré menos, y cuando se fue Gía, lloré menos. O sea, no porque ellas me importen menos, sino porque ya yo estaba, este... Ya había pasado el dolor fuerte la primera vez, la segunda vez te duele menos, la tercera vez te duele menos, y ahora ya estoy, de verdad, estoy feliz, además los veo felices a ellos cumpliendo sus sueños, libres, y yo también igual, libre y feliz, ¿no? Y aparte la conexión mamá-hijo-hombre también es diferente. No quiere decir que uno quiera más o menos, pero yo veo a mi esposa, con mis hijos, y yo con mi hija es diferente, ¿no? Olvídate, mi hijo y yo somos como, o sea, todo el tiempo tenemos que conversar, cualquier decisión importante que él va a tomar primero, me llama, me conversa, si está pasando por algo, y lo primero que hace es, mamá, ¿estás? Yo ya sé que él necesita hablar conmigo. Y como yo no soy una mamá que juzga ni recrimina, sino soy una mamá que escucha, y no le digo qué hacer, le digo, bueno, hay A, B, C y D, tú elegirás qué cosa es lo que vas a hacer, y tienes, si eliges A, tienes tales consecuencias, si eliges B, tales consecuencias, entonces toma tu decisión tú, y eso creo que ha hecho un camino muy lindo con mis hijos porque ellos se sienten no juzgados, se sienten que pueden confiar en mí, que así se equivoquen o lo que sea, pueden venir a hablarme a mí, además de cualquier tema, porque soy súper abierta en todo sentido de, de, no, no, no tengo, no soy cucufata, no soy, o sea, soy una persona de verdad, este, bien. Sí, yo te conozco, te conozco, te conozco. Sí, bien, bien, este. Franco peruano, mente abierta. Mente abierta, pues sí, mente abierta, europea. Laico, colegio laico, ¿no? Colegio laico. Entonces ellos no tienen ningún reparo en venir a decirme cualquier tipo de cosa, y eso ha creado un núcleo precioso entre mis hijos y yo, y esa confianza es linda, yo me siento súper contenta que ellos, pase lo que pase, yo sé que van a venir a, a contármelo, a preguntarme, a, a, a decírmelo, ¿no? Entonces, eso es bien lindo, eso es bien lindo. Te veo, te veo, mira, mucho más madura, cambia, me parece que estoy hablando con las integrantes de Utilísima de Canal 4, te veo y me, y me gusta, me gusta porque te veo súper, no, ¿verdad? Y está bien, pues está bien, este, Selin siempre fue un poquito más, más inquieta, más loca, creo, ¿no? Selin era más loca. Depende, ¿en qué? En algunas cosas ella era más muy bien, en otras cosas yo. Lo que sí es que Selin tiene el carácter más fuerte, ¿no? Yo soy más, más suave que ella, nuestras formas son distintas. Más suave. Las dos somos un loco calato de divertidas, ¿ah? O sea, hasta ahora. ¿Paran juntas? Sí. ¿Vienen cerca? No vivimos cerca, yo ahora estoy viviendo en Surco y en San Isidro. Pero nos vemos cerca. Estamos cerca probablemente. Estoy cerquísima a tu casa. Pero me digas, lo hubiéramos hecho presencial, pero no me gusta incomodar menos a mis amigos. Ay, qué ganso, me hubieras dicho, yo me iba a pie. No, te voy a incomodar, no, no, no. ¿Qué hablas hoy? Tienes tu intimidad, tu espacio, no, 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 no. Ya para la próxima, para la próxima. Para la próxima. Y no quiero meter más en tu vida privada porque el acuerdo, aparte de la entrevista del contrato, era no hablar de tu vida personal. Y mira que la estoy respetando para que veas la calidad de periodista que soy, ¿no? ¿Pero pareja tienes? No. No. Sí. Por favor, ¿no? Yo no le tengo miedo a la soledad. A mí me encanta mi soledad. Qué bonita. Me encanta llegar a mi casa y disfrutar de mi cama con mis perros y mis gatos encima mío, con mi control remoto, siendo yo la dueña de todo. No cambio eso por estar con una pareja, te digo. Si yo tuviera una pareja, que seguro la voy a tener en algún momento porque te he tenido varias parejas, ¿no? No, no. Yo creo que no conviviría de nuevo con alguien, fíjate. ¿Varias parejas? Mira tu casa, abuela mi casa, bacán, pero al día siguiente ya quiero mi cama, mi espacio, yo sola, mi perro, mi gato. ¿No sé que has tenido varias parejas, mira? Sí. Bueno, no muchas, pero sí. Después de mi matrimonio he tenido por lo menos tres parejas, ¿sí? ¿Pero con convivencia larga o...? Una, jamás. Una, claro. Jamás. Aparte yo, cuando vivía con mis hijos, nunca iba, en ese sentido yo, pucha, soy bien conservadora en algunas cosas, aunque diga que soy bien open mind, porque a mí no me, no me gustaba que alguien, no sé, quitarles la intimidad a mis hijos de pasarse calatos si quieren por la casa o de que se sientan que es su casa metiendo a una persona a vivir conmigo. Yo eso nunca, nunca, siempre supe que si yo vivía con alguien o me casaba con alguien iba a ser después que mis hijos se fueran de mi casa. Ahora ya se puede pasar calato uno en tu casa y estás sola sin ningún problema. Ahora puedes venir acá calato. Vivir tu sexualidad libremente, ¿no? Libremente. No, pero me refiero que no yo pasearme calata, yo me paseo calata delante de mis hijos siempre y ellos conmigo también, pero ellos no se podían, pues pasear calato se vivía a una tercera persona o no podían, cierto tipo de cosas que para mí era la casa de mis hijos más que mía. Entonces, nunca, ¿no? Pero, y antes yo sí tenía la idea de que, ay, sí, qué bonito, de repente me vuelvo a casar alguna vez, ¿no? Pero mientras más vieja me hago, más convencida estoy que yo no voy a volver a casarme nunca más, que no voy a tener una pareja con la que voy a convivir porque no aguanto las manías de nadie ni quiero que nadie aguante las mías. Entonces, estoy feliz así como estoy. Y si consigo alguna pareja que me guste o lo que sea y salgo, bacán, ¿no? Pero tú tu espacio y yo mi espacio. ¿Tú te casaste? No me equivoco, mira, tú me estás metiendo en un... No, yo creo que sí, 13 años, ¿no? Yo sí te casaste. Es por sí. Pero de ahí, como te digo, sí he tenido pareja... ¿Te casaste por la iglesia y todo? No, 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 por la iglesia. Ya, porque no me invitaste, ya hubiera sido horrible que... No, el patrimonio civil fue así, recontra, petit, 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 petit. Ni siquiera invitamos... Allí en Villa. ¿Quién fue del colegio? ¿Quiénes fueron? Fue en Barranco. Pero, te digo, yo soy una persona que... O sea, después tuve una relación como de 5 o 6 años. Primero una de un año, después una de como 5 o 6 años y luego tuve una de un año y medio. ¿Después de tu divorcio? Ajá, sí. ¿Te has divorciado hace años tú? 14 años, por lo menos. Toda una vida. Sí. ¿De quién, ah? No, mentira. Pero, este, yo creo que me he enamorado, me he enamorado, sí, de verdad, una vez cuando estuve con la pareja esta que tuve 5 o 6 años. Después, cuando he estado con estos otros chicos, han sido lindos a lo máximo, ahora son mis patas, pero más ha sido ilusión, ¿no? Estar acompañado, cagarme risa, divertirme, pasarla bonito, pero ese enamoramiento, así, este, creo que una vez nomás, ¿ah? Sí. Sí. Pero igual, estoy abierta a hacer una relación, hasta salir con alguien, es más, si me invitan a salir, salgo, feliz, pero... Estoy pensando que hasta dónde puedo llegar con mis preguntas contigo, porque además somos amigos de tantos, y no quiero incomodarte, pero una cortita, nada más, una... A ver, vivir dos megaestrellas juntas en un matrimonio debe haber sido bien jodido, ¿no? ¿Cómo era? ¿O salía a la calle y algo tan...? No, 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 yo nunca vi que eso fuera un problema, para nada, para nada. Problemas eran otros, que no voy a hablar, pero eso no era un problema. Entonces, de esa parte, sí, ¿cómo era? Un glamour, o sea, de la puerta para adentro no me interesa nada, pero de la puerta para afuera, ¿y cómo? O sea, era como... Cuevita cuando salga a la calle, ¿no? Que todo el mundo se te acerca, ¿no? Bueno, bueno, parte de cuando estás en... Es cíclico, porque cuando estás al aire la gente va, ¿no? Cuando no estás al aire la gente ni se acuerda de ti por ahí, te sonríen, te dicen, ah... Es... son... Es bonito recibir el cariño de la gente, pero en verdad es bobería pensar que hay que... Porque uno solo, pero ya dos, o sea, los dos famosos, y vas a un restaurante y no te quieren cobrar, me imagino, o sea... Y se te acercan los mozos, te piden fotos, o sea... Me pasa a mí que cuando me hago una cevichería... Me hago una cevichería, me hago una cevichería, pero sí te cobran, ¿ah? Me hago una cevichería, ponte el mozo, me trae canchita, y... Ese es mi público, mi público es el taxista, el guachimán, el mozo. Ustedes haber sido en la plenitud de las carreras, pues es una locura, ¿no? No sé, ni me acuerdo, ni me acuerdo. Bueno, ok. Este... Telemundo, está leyendo, tú viste ese Telemundo, ¿no? Telemundo Decisiones. Esa era una serie calentona, creo, de Decisiones, ¿no? No, no era calentona. No, no, eran distintos capítulos que duraban solo uno, la historia se terminaba en un solo capítulo, y de diferentes personajes. Fue lo máximo, ahí fue cuando estuve viviendo en Colombia. Fue, pucha, fue increíble, en verdad, haber protagonizado varios, porque hice varios, varios. ¿Este soltera? ¿Antes de casarte? No, 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 eso fue con hijos cuando me fui a vivir a Colombia, con mis tres hijos. Sí. Ya, y este... Antes de que se acabe el tiempo, que ya estoy abusando de nuestra amistad, ¿en qué momento tú y Selin estudian actuación o tenían ese talento, alguien las vio y...? No, nosotras estudiamos actuación de todas maneras. Es más, cuando estábamos en el colegio, tú te debes acordar, nosotras ya hacíamos comerciales, esa actuación que había en el colegio, era yo, yo, y lo único que yo me sacaba con una nota... No, en el colegio nunca las vi actuar, en el colegio nunca las vi actuar, ninguna. Ustedes no estaban en el colegio, nunca, ¿cuándo había actuación en el colegio? Oye, tú qué tal... Franco, ¿cuándo había actuación? Memoria mala, comenzaste diciendo que sí tenías memoria en el colegio. Hacíamos actuaciones a veces de teatro, una vez me acuerdo que hice de un elefante, que mamás lo tenía que hacer... ¿En qué grado? ¿En primaria? Mi maqueta de elefante la hice manualmente y todo, y yo era el protagónico, el elefante, no sé qué. Primaria y secundaria, y en las actuaciones de baile, en todas nos metíamos, o sea, amábamos estar ahí. Y en la casa hacíamos shows de Yola y sus burbujitas, y sentábamos a todos los pillos, en las navidades, día de la madre, no sé qué, a que nos vieran, o sea, nos encantaba, así que tener a nuestro público y actuar para... era, olvídate, desde chiquititas. Pero terminamos, hicimos comerciales, un montón de comerciales, durante la época... Por ejemplo, ¿cuál comercial? Comercial de mil cosas hemos hecho, de chicles Adams, de cerveza, de Doña Pepa, de gemelas, te estoy hablando, porque solas hemos hecho de ropa, de un montón de cosas, cada una por su lado. Y de ahí, después de los comerciales, yo hice un poco de modelaje también, y con eso, yo hice talleres de teatro. Y mi papá me obligó a entrar a la universidad, mi papá me obligó a entrar a estudiar en la universidad, porque a él le parecía que la actuación era un hobby. ¿De qué universidad? ¿A dónde? Entré a la UNIFE para estudiar educación. Pero, imagínate yo, de venir de colegio laico, mixto, de ser una chorada, entrar a una universidad de mujeres, donde las chicas gritaban cuando entraba un profesor hombre, y yo decía, ¿qué es esto? Esto es surreal, o sea, no entendía nada. Entonces, el primer ciclo lo hice todo, y el segundo ciclo me tiraba la pera y me iba a mis clases de actuación, que yo me pagaba sola, caleta. Y dejé la universidad, porque le dije, mi papá pagaba un montón de plata que ni tenía. Y decía, papá, entiende, o sea, me he salido porque te estoy haciendo un bien, yo nunca voy a terminar esta universidad, y yo quiero ser actriz, y estás pagando un montón de plata por gusto, ¿no? No es justo. Y yo me rebelé, Selin no se rebeló, Selin estudió psicología en la Richie, y Selin terminó, hizo su tesis, hizo toda la vaina, o sea, Selin se graduó con todo, y de ahí empezó su camino a la actuación, porque, claro, juntas hicimos talleres de actuación, pero después yo me metí a estudiar más, y después ella terminando la universidad, es que se mete de nuevo a la actuación y a estudiar más y todo. Entonces, por eso es que yo tengo un camino de carrera antes que ella, porque yo me rebelo con mi papá, ella no, ella no se atrevió a rebelarse. Y mira que el arte estaba en la sangre, ¿no? Porque Karim, una tremenda bailarina de danza. Ha sido un músico toda la vida, yo he crecido en peñas caseras, con el papá de Juan Diego Flores, mi tío, Edgardo, con todos los tíos, Nico, o sea, Pancho, todos haciendo, mi papá cantaba y tocaba la guitarra precioso, precioso, y hacían música criolla todos los fines de semana, o sea, desde que yo tenía uso de razón. Mi hermano Mario, que ha sido pareja, creo que el amor platónico de mi hermano, fue Karim, la bellísima Karim, mándale un beso en mi parte, que hacía danza moderna, hacía ballet, creo que hace todavía, me contaba, y venía pues de tu casa, de esos enamoramientos que ahora han tenido 16 años, 15 años, y venía, ¿y qué has hecho, hijito? No ha habido peña en la casa de las mellizas, mi mamá le preguntaba, ¿y qué ha habido? Tocaba en cajón, yo nunca participé de eso, pero me contaba Mario que había eso, tu hermano Manuel es arqueólogo, creo, creo que es en Fotur, ¿no? Igual que yo, yo estudié en hotelería en Fotur también. Claro que aquí dices, o sea, ninguno hizo una carrera, pues, este, así de esas, este, donde tienes un... Qué lindo, mira cómo mira, mira cómo te... Y eso para nada, ¿no? Sí. Y este, París cerrando, Marisol, agradeciendo tu tiempo, maravilloso, este, estoy hablando como vieja ya, el franco peruano, además, yo otra vez me preguntaba, y alguien me preguntó, Paul Vega, nuestra promoción, actorzazo Paul Vega, que no sé más de él, creo que no tiene muchos recuerdos buenos del franco. Es uno de los mejores actores que hay, sí. Espectacular, ¿no? Yo quiero ir a verlo al teatro, creo que ha hecho Hamlet, ¿no? Sí, sí, él siempre está en teatro, siempre, siempre. Bueno, y tiene... ¿Tienen contacto con Paul ustedes? Sí, nos vemos de vez en cuando, no es que seamos patas, pero nos vemos de vez en cuando, ¿no? Está casado con Nicole, una arquitecta que es una capa y una linda ella también como persona. Entonces, cuando voy al teatro, cuando estoy en alguna reunión de la gente de teatro, lo vemos y lo saludamos con mucho cariño, ¿no? Salúdalo de mi parte a Paul, que era mi pata en el colegio, ¿te acuerdas que yo con Paul parábamos, nos encontramos, íbamos al estadio con su papá y con Chispita, creo que era su chita, Chispita era su hermano, volví a Fugniel, vivía en Barranco, y era mi patasa, y no me lo he encontrado más, y tengo esos recuerdos de esa época, pero sé que él no tiene un buen recuerdo de colegio, por ejemplo. Sí, pues, eso, no sé por qué. Él no quiere saber nada con el colegio, me parece, ni con nadie el colegio. Voy a tratar de ubicarlo. Ubícalo. A decirle a una entrevista, no sé si me la va a querer dar, pero... ¿Puedes preguntarle tú, así, si lo ves y querrarme? Claro, ¿por qué no? Te pongo en contacto para que lo invites, va a ser monstruo que lo... Porque tengo los recuerdos de Paul, iba a su casa, íbamos al estadio, fanático de Alianza, y ojalá pueda hablar con él. Y Christian Torsen también, pero él empieza, pues, Christian estudia educación física, de Franco Prono también, y termina siendo, pues, un actor recontra conocido, ¿no? Sí, Christian, yo lo conozco, él me conoce desde que yo nací, porque él era mejor amigo de Manuel. Promoción de tu hermano, claro. Amante del fútbol también. ¿Tienes tú los contactos de Paul y de Christian? Sí, te los paso por interno, te los paso. Te los mandas por interno para escribirles. ¿Y quién más del colegio? ¿Quién más del colegio salió artista? Sandra Bernasconi. Sandra Bernasconi y Césica, que es mi promoción, mi pata. Yo la tengo en el Instagram, a Césica, he ido a su teatro porque mis hijos han actuado en el teatro, en el teatro de Lucía, claro, en el Franco Corrello, sí, con el hijo de profesor Palomares, Carlos Palomares, su hijo, es profesor de arte en el colegio, y los tres de mis hijos, y mi hija estudia actuación, olvídate, canta, es un... Mira, yo creo que tiene, no sé si va a querer ser actriz, pero es conchuda, no es tímida, baila, canta, y mira cómo sale del colegio tanta gente talentosa, ¿no? Algo tiene que haber en el colegio que nos han dado de formación. Siempre fomentaron el arte, toda la vida. Eso era bien bacán. Con Julia Peche, nuestra profesora, y ahora Franca Taleabue, nuestra promoción, es la nueva Julia Peche del colegio. Es la nueva Julia Peche, Franca. Franca también es una artistaza. Claro, qué maravilla, qué maravilla. Creo que ya tienes que sacarlo a pasear, o sacarla a pasear, ya está inquieta. Alpindra, saluda. No, ella vive pegada a mí, así. Camil, Camil. Yo tengo también, mira, creo... Camil, ven. Ven, ven. Duerme entre mis piernas todos los días, y ahora no es figurético como yo. Tengo tres gatos. Yo tengo dos gatos. Dos gatos y el perrito. Yo tengo tres gatos que duermen en mi cama, todos duermen en mi cama. Mi hija, mi perra. Ay, tu hija es tu esposa todos, me muero. Sí, sí. Llego tardísimo y mi hijo, el segundo, que tiene doce, tengo que sacarlo, que es grandazo. Pero bueno, es lindo, ¿no? Es lindo en todo caso compartir. Todo es maravilloso, sí. Marisol, ya te robó casi una hora. Pucha, qué gusto conversar contigo. Tantos recuerdos. Igualmente. Toda una vida. Es exclusividad con tu canal, no te van a dejar ir a mi programa, ¿no? Porque sería lo máximo también poder entrevistarte un día. Sí, podemos coordinar, claro que sí. Yo salgo, estamos cerquita además, estamos a... ¿Salen de acá, de Canal 4? Sí. Claro. Yo salgo a las 10 de la noche y, por supuesto, cuando se te cae un invitado, me avisa. Yo cruzo la pista, nomás estoy ahí. Claro. Ya. Puedes ponerme como stand-by ante una emergencia. Si es en vivo, se te caen los invitados, ¿sabes? Les va a pasar un día. A mí me pasa a veces y es jodido. Sí, me muero. Y en su caso, ¿qué es...? No nos ha pasado. ¿Quién es tu productor? Carlos Paz. Ya. ¿Es una coproducción o...? No, 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 no. ¿Y cómo se le ocurre a Canal N tener el programa? Porque a Carlos Paz se le ocurre, sabía que querían un late show en Canal N y él nos llama para ser un piloto y se presentan algunos pilotos y quedamos nosotras. Qué maravilla. Yo siempre he querido hacer un programa late show. Siempre he querido. Siempre he querido. Y mi director general, incluso en el canal, me dice, no, porque tú tienes una imagen, tú tienes una imagen, 24 horas, buenos días, Perú. Y yo le meto a mis bloques varieté, como le llamo yo, espectáculo deportivo. Pero no me deja el canal. Por eso que hago mi programita acá en mi canal, ahora que soy broadcaster, yo pues tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Perfecto, pues ahí está, uno va solucionando el camino. Aparte tu estudio está increíble, ¿ah? ¿Cuánto te ha costado? ¿Harta plata? Lo estoy pagando. Lo estoy pagando, ¿no? Lo estoy pagando. Porque te estás burlando como... Aparte con sonidos especiales. Estamos retrocediendo 40. Con sonidos especiales. Ah, mira, 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 escucha. ¿Me escucha? Mira, mira. Puedo cantar. Hola, hola. O sea, tengo una consola de sonido. Maravilloso. Tengo una consola de sonido, mira. Uy, ¿qué fuiste? Cuando uno te dé una respuesta o algo, tienes que meterle ahí su chongo. Estoy aprendiendo todavía a hacer dos cosas a la vez, que no es fácil, pero sí nos hemos equipado. Marisol, qué lindo verte. Gracias, Omar, por la conversa linda. Saluda a toda la familia, especialmente a Madame Marie-Claude, mi profesora. La quiero... En mi casa, sabes que en mi casa todos te queremos mucho y a toda tu familia también. Un beso enorme a Madame Marie-Claude. Espero que se acuerde de mí. Me la he encontrado alguna vez y me la he saludado con mucho cariño. Claro. A Selin, que también la quiero un montón, igual que a ti. A Manuel, al búho, que hace poco lo viven a la cancha de fútbol. A vos subí un poquito de peso, pero lo vi muy bien. Y a Karim también. Y mándale un beso de parte de Mario. Ok. Nos vemos pronto. Hay que hacer una reunión con la gente de la promoción. Hay que reunirnos. Sí, en tu casa. Claro, acá en mi casa. En mi casa. Y mándame los contactos de Paul Vega y de Cristian Torres. A ver si me contestan. Dale, te los paso. Besos. Gracias. Chao. Chao.